Buenas a todos, os voy a hacer una pequeña review de la última zapatilla Adidas que he adquirido. Son las Equipment ADV o EQT ADV como pone en la caja, como la gente las conoce. Es una zapatilla que ha salido en edición limitada para conmemorar los 910 pares que tiene. Es una zapatilla que salió en 1991 y ahora ha sacado una versión nueva en 2016 que es esta, básicamente. Estas son 910 pares como comentaba nada más, han salido en 5 tiendas en todo el mundo, limitando los pares bastante la verdad. Y bueno, por comentarles un poco por encima, me parece que para mí es mejor que en MD y que Ultra Boost, a lo mejor no en comodidad pero sí en safe. Es una zapatilla que va en pico totalmente, me parece muy bonita, ha salido en un color ojo con un verde botella como el rollo de Heineken que me parece muy bonito. A lo mejor no me gusta esta pista traslúcida que tiene esta zapatilla. Ha sido también en triple black y triple white y me parece que están muy muy guapas. Por comentar esto un poco, esta zapatilla parece que viene de la NASA, según Labri veo 50.000 etiquetas de empresas y de tecnologías. De primera es una que pone Horcholite o algo así y que te habla de que el calcetín viene con una cosa para evitar el olor, para no sé qué no sé cuánto, es bueno, tecnología. Y luego viene con una que me ha hecho bastante, vamos, me pica un poco la curiosidad, me he metido a ver qué es lo que era. Es un proyecto que se llama Proyecto Dainima, es un proyecto que es una fibra, que es la que tiene la parte del calcetín. Esta fibra está hecha a partir de unos materiales que hacen la más ligera y resistente del mundo. Se utiliza para levantar edificios, para proteger de balas, para reparar humanos. Bueno, la zapatilla está recubierta por aquí con Kevlar, que si os sonará alguno seguro que parece una película de Terminator. Es la típica fibra que se utiliza en los chalecos antibalas para parar las balas. Así que la zapatilla es la hostia tecnológica. Respecto al tallaje, yo me he cogido un 10. Para los que tengáis el pie un poco ancho a lo mejor, como tiene estas pantallas de Kevlar, a lo mejor deberíais cogeros un media talla más. Pero yo en esta Trutus 6 voy bastante bien, la verdad es que voy muy cómodo. El calcetín me ha parecido que está guapo. En la Sogen, en el General Release, y en la blanca y en la negra me ha parecido que el calcetín es más fino. Me ha parecido no más cómodo, pero sí, a lo mejor un poco más parecido al Prime Need, aunque no lo es. Este como es de fibra así, pues bueno, me parece un poco más rígido. La zapatilla en sí me parece que es alucinante, el shape, la leche. Si consiguieran meterle a esto Boost por dentro, quitaran esto y metieran Boost y dejaran esto como una carcasa, me parece la zapatilla del futuro. A mí personalmente me parece que Adidas aquí es donde me pega el pelotazo. Me ha tocado la número 533 de 910, no es un número que me guste mucho, pero me la suda. Básicamente me da igual. Y bueno, los cordones también he leído que están hechos de una fibra que es para parar balas. O sea, la leche viene con unos cordones negros de sobra, por si alguien los quiere cambiar. Aunque son un pelín largos a lo mejor, son un pelín largos. Yo no sé Adidas qué le pasa con los cordones, pero bueno, tiene otro agujero, pero vamos, los he visto un pelín largos así de primeras. Habría que probárselos para ver. La zapatilla me viene con, en la caja me ha venido con una cartulina, de la EQT del 93. Está bien, es un detalle, me imagino que vendrá en cada uno un modelo. Y bueno, tampoco hay que comentar mucho más. Luego le doy a on-fit a ver qué tal me sientan, porque tengo bastantes ganas. Me la he probado antes así por encima para ver cómo iba. Porque me llegó hace una semana y pico y no he tenido tiempo. Y tenía bastantes ganas de enseñarosla. Me parece que la zapatilla está guapísima. Tiene por aquí, por la suela, si veis, tiene unos puntitos de agarre. Tiene aquí también bastante salpicón para agarrar. La parte esta verde es bonita. La verdad es que es como el color original este verde. Un verde botella. Está guay. Y bueno, tampoco tengo mucho más aquí que contar. Por lo que miren la etiqueta de Daimima, que luego sale una foto. No pone mucho más. Pone la página, pone lo que se ha dicho de que paran balas. No sé, no sé cuántos. Que es un programa para marcas premium. Bueno, pues Adidas yo creo que está apostando un poco por tecnología. Como ha hecho con Ultra Boost y como han hecho con este tipo de productos. Y está buscando una línea a lo mejor más de, no sé, tecnología. No técnica. Porque técnica yo creo que de Nike ahí está un poco más fuerte. En cosas de running ellos están haciendo algo de tecnológico. Y bueno, me parece un acierto. Esto es un 10US. Como siempre se lo cogeron un 10USA. Y bueno, luego os cuento a ver qué tal me sientan puestas. Dejando a un lado la secute de Adidas. Os voy a comentar que la tienda Snickers Soho de España, bueno, de nuestro amigo Pedro. Cumple dos años. Y por su segundo aniversario mañana en la web va a poner todo el género al 50%. Mañana viernes todo al 50% en la página web para cerrar el segundo aniversario. Y además he decidido hacer un sorteo con él. Vamos a sortear esta camiseta como veis, que es la del primer aniversario. Veis especial, una edición limitada. Yo tengo la número 3. Y va a mandarla por sorteo para la gente que me ponga un comentario más o menos en los comentarios. Decidir el ganador y se la enviaremos gratuitamente. Además de eso, va a poner mañana en su página web, en la inscripción de la web, te registras. Y va a sortear este par de Asics customizado por Melon Kids. Una tienda de Madrid, donde Martín se las ha customizado. Es un Asgellay 3 talla 9,5 USA, 27,5 centímetros. Me parece que están muy guapas. Me ha gustado mucho que los stripes de aquí son azul y rojo. Que van muy bien, muy bien, muy bien con la parte de fuera. Como podéis ver, pone atrás ojo. Le ha hecho estas ondas que me gustan mucho porque pegan con los cordones que yo le he puesto. Le he puesto unos cordones más potato que los regalo yo también para echar un cable a mi amigo Pedro. Pegan bastante con el toe. Y bueno, nada, las sortea. Están muy guapas, vienen firmadas también por Martín. Y eso, a quien se registre en la página web, tiene la oportunidad de que le toquen. Me ha gustado mucho el toque del camuflaje. Yo tengo un amigo que también hace customs. Me parece que es una cosa que a mí nunca me ha llamado demasiado la atención porque compro muchas zapatillas. Es verdad que los customs no es una cosa que me llame locamente. Me gustaría, pero soy muy perfeccionista y me raya. No sé aceptar mis errores en mis cosas. Así que cuando alguien me hace algo no me gusta. A lo mejor por eso me voy tatuado. Y nadie me gusta mucho. No he encontrado nada, ningún desprefecto ni nada que diga, joder, yo lo pintaría otra vez o yo cambiaría algo. Parece un trabajo muy fino. Y creo, bueno, las plantillas vienen customizadas. Pone con todo mi corazón, luego ahora un primer plano. Y me parece que están guapísimas. Me parece que es una buena oportunidad para quien quiera tener unas zapatillas gratis. Y encima una edición limitada, ¿no? O si no personalizada un uno de uno. Es su mejor oportunidad. Y nada, recordad, mañana todo el 50% les indique el Soho. Camiseta gratis para los que pongan un comentario en Facebook. Y para los que se registren en la página web, optan a tener estas zapatillas gratuitamente. Así que nada, espero que lo disfrutéis. Y un saludo a mi amigo Pedro de Soho. Que tenga mañana un gran día que hace fiesta. Quien quiere ir, es todo gratis. Está todo pagado. Y la zapatilla, al que le toque, que las disfrute. Porque parece que están muy guapas. Espero que me mande unas fotitos o me etiquete en Instagram si hace algo. Con los cordones. Recordad, arrobaGordesop. Es el Instagram de la tienda. Y nada, que vaya todo muy bien a Pedro. Y que el ganador las disfrute mucho. Y la camiseta también. Un saludo a todos. Nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal!